¡Silencio, silencio! ¡Silencio! ¡Cien al giro, parejo, vengan los gallos! ¿Qué tal amigos? El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar al ingeniero Fernando. Fernando Alalde para servirles. Muchas gracias por su tiempo. ¿Y es el nombre del creadero? Así es, es Gallos Campo Negro y Grey Wing California. Cuéntanos un poquito, bueno le voy a hacer dos preguntas en una. ¿Por qué el nombre del creadero y cuánto tiempo ya en este ambiente? Mira, el nombre del creadero nació en uno de nuestros trabajos en Salamanca, Guanajuato. En la refinería veíamos que todo estaba muy oscuro, muy sucio vaya por la contaminación. Y dijimos, ah canijo aquí es un campo negro. Y fue el nombre que le pusimos originalmente al creadero. Grey Wing California porque nos asociamos con los hermanos Burruel de Artois California. Y conjuntamos el nombre con la sociedad Gallos Campo Negro y Grey Wing California. Ok. ¿Y cuánto tiempo se podría decir que tiene usted ya dentro de esto del gallo? Bueno, aquí en los Inter y trayendo gallos a venta alrededor de 16 años. 16 años entonces. Antes de integrarnos a la venta jugamos varias veces en el Inter. Y en los gallos hemos de tener alrededor de 35, 33 años más o menos. No, pues ya tiene bastante tiempo en esto. ¿Y cómo surge ese gusto? ¿Ese dado de familia o cómo se dio? Mira, no fue de familia, fue de niño conocer los gallos y prácticamente al principio son como un juguete de decir a canijo de este gallo puede hacer lo que puede hacer un juguete. Y pelan y nos entretienen, etc. Estoy hablando de 10 años, ¿verdad? ¿Algo que por diversión se dio en su momento? Así es. Ok. Este animalito me gustó mucho. Yo hablaba, o he hablado en otros videos, que se puso ahorita con mucho auge o muy de moda lo exótico. Así es. ¿Qué nos puede contar de esta línea de animalitos? Mira, nosotros nos gustó mucho las líneas exóticas, nos gustan mucho los asiles y también quisimos estar en el mercado con líneas que no mucha gente maneja. Si nosotros traemos un suéter, un kelso o un gallo más comercial, tenemos prácticamente bastante competencia. Así que nosotros decidimos incursionar con lo mejor que pudiéramos conseguir de salas exóticas. Así que tenemos mucho tiempo manejando varias líneas de asiles, alrededor de 4 o 5 líneas de asiles y varias líneas de exóticos. Tenemos, como son estos Golden, que son de José Tijero, tenemos búlicos de Chapel, búlicos de Crocken y así diferentes líneas que hemos manejado con resultados. Al irlos teniendo por tantos años, vamos viendo qué sirve, qué no sirve y al final de cuentas se va quedando lo que funciona y los clientes nos los piden. Sí, sí, sí. Vi ahorita, bueno, no sé, comentó el tema de los asiles. También los asiles los tiene con un color, bueno, son de colores diferentes pero tienen su color peculiar, también medio exótico. Algunos de ellos, por ejemplo, el Raja Murga, que es un gallo hindú, que es un gallo que manejamos y que se maneja en varios colores. Tenemos la variedad negra, tenemos la variedad tal cual colorada, tenemos la variedad pinta y esas tres líneas las hemos mantenido y tal cual. Y a veces las cruzamos entre ellas y ya al cruzarlo con Navajero, pues nos dan diferentes colores que sí son únicos o peculiares o diferentes, vaya. Si yo le dijera a usted que de las líneas que maneja exóticas, que usted le dijera su favorita, ¿cuál sería? Mira, no sería tanto exótico, sería algo ya un poquito consolidado. Ok. Serían los asil poteiro. Es un asil que se le llama así, tal cual, asil papa, por su forma. Tienen la forma de una papa parados de frente, tienen la forma de una papa estirada en forma horizontal. Ok. O sea, están demasiado anchos. Ese asil, desde que lo tenemos, nos ha dado bastantes, bastantes satisfacciones. Y algo muy extraño que yo me he encontrado en esa línea, es que transmiten tal cual, desde años que los tenemos hasta ahorita, una característica muy principal que es esquivar y rematar. No pelean. ¿Ellos no van a buscar pleito? Para nada, ni estando gallo con gallo. Pero la ganancia de esa línea es que en cualquier momento rematan. Ok. No dejan, lo traen en las manos y uno siente que quieren ir a la p***, pero en realidad lo que buscan es el remate. Esa línea la tenemos desde hace mucho tiempo y muy poca gente se la hemos vendido, porque pues pusimos un precio para que, pues que valiera la pena, para que la gente que lo tenga, este, la aprecie. Claro. Porque mucha gente, este, tal vez no pueda apreciar el tener esa característica, si lo regalamos o si lo damos muy barato, etc. ¿Es una forma de encarecer el mercado de esa línea? Así es. Porque pues, a lo que me comentas, como la carta fuerte, es algo que ustedes cuidan mucho. Así es. Entonces, algunas tres personas lo tienen y esas tres personas que lo tienen, créeme que ya está, tienen un criadero formado, este, inclusive de nada más tener media sede. ¿A qué me refiero? Que nomás me han comprado el gallo. Ah, ok, ok. Y ellos lo trabajan con lo que ellos manejan. Me tocó unas personas de Zumpango, unos muy buenos amigos, les vendí uno en el 2019, por ahí antes de la pandemia los fui a visitar, ya tenían más gallos que yo, tenían, no los conté, pero así, algunos 350 animalitos, este, dija canijo, este. Sí supieron aprovechar la línea. Así es, así es. Y han estado, gane, 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 porque la característica es muy, este. Es algo muy fijo en ellos. Es muy funcional para, para ganar. Ok. ¿Y a usted con qué línea le gusta cruzar esos asiles? Mira, como son retintos, me gusta cruzarlos con gallos, este, precisamente retintos para que den un color muy definido. Principalmente, este, lo cruzamos con Kelso Cardinal y también con, con Hatch. Ok. Y nos dan unos gallos muy, muy, este, muy definidos. En la revista, tenemos algunos ejemplares, este, publicados en portada. Ok. Y ahí se ve cómo es el gallito, este, de definido, en su color, en su forma. Ok. O igual vamos a hacer lo posible, sino que después te voy a pasar algunas fotos. Sí, cómo no. Para poderlas mostrar ahí en el video que la gente se dé una idea del fenotipo de estos animalitos. De acuerdo, este, las tengo a la mano, eh, cosa de 20 segundos aquí, este, te la proporciono. Sí, me las paso ahorita ahí, ahí por WhatsApp. De acuerdo. Y ya para cuando estemos editando el video, la gente los pueda ver. De acuerdo. Ok. Me mencionó que tenía tres familias de asiles. Alrededor de cinco. Ah, de cinco, perdón. Ajá. Tenemos los asiles Rajamurga, tenemos los asiles Poteiro, tenemos asil Cobra, tenemos asil Pakistán. Y, eh, ocasionalmente manejamos los asiles de Jerry Wallace. Ah, ok, ok. Ajá. Muy bien. Entonces, el día de hoy quisimos aprovechar a hacer una, una pequeña entrevista. Me comenta que se pone en varios inters. Entonces, en otra visita vamos a tratar de, de expandir un poquito más. ¿Cómo no? Otra, otra parte de la entrevista, que la gente pueda hacer preguntas y yo podérselas hacer. Y, para el cierre de la entrevista le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha utilizado o utiliza algún producto de Laboratorios Maver? Mira, lo que más nos gusta a nosotros de Maver, y por lo cual yo estoy agradecido, son las vacunas. Yo cuando voy y busco vacunas, este, y no tienen Maver, la verdad hasta me empiezo a, este, a rascar la cabeza. Para mí Maver ha sido una, este, sinónimo de calidad. Y, en especial, yo quiero recomendarle algo que le he recomendado a amigos míos. A ver, dígame. Hay una vacuna que es la, la triple mascoriza. Sí. Esa vacuna, este, en el momento que yo la conocí, me, me agarraron un trabajo, este, como no saben. Porque, el trabajo en la gallera es muy arduo. Sí. Se agarran, este, 800 animalitos, vamos a desparcitarlos. Otra vez, vamos a agarrarlos uno por uno, vamos a vacunarlos. Otra vez, vamos a agarrarlos uno por uno, vamos a, este, a ponerles el refuerzo. Sí. Al tener la vacuna triple mascoriza, pues, ahorramos una vuelta de agarrar gallo por gallo, este, para ponerle, para, ya nomás le ponemos una en lugar de ponerle la triple, y después, este, pasando un tiempo, la coriza. Ese, ese es algo de lo que yo quiero compartirles y que, súper funciona en tiempos de, de frío. De frío. Para, para que los gallitos, este, pues, no vayan a tener, este, complicaciones con la coriza. Para ayudarles ahí un poquito con el sistema inmune, por los cambios de temperatura. Así es. ¿Verdad? El día de hoy, lamentablemente, no, pues, por, por la calidad del evento y que son muchos días, pues, no puede, el laboratorio no puede traer como tal las vacunas. Sí. Trae más productos físicos. Yo le agradezco mucho el espacio, la entrevista, y voy a invitar para el cierre a nuestro amigo Javier, quien le va a hacer un pequeño regalo de parte de Laboratorios Madres. Oh, muchas gracias. Y muchas gracias por tu tiempo. Ándale, a ustedes por tomarse la molestia. Ingeniero Fernando, en agradecimiento a, a, a su preferencia por nuestras vacunas, le quiero hacer la entrega de estos tres productos, que espero les sirvan mucho. Uno es Cufer, que es un producto, es un oxigenador muscular, que es muy bueno para los gallos en momentos de entrenamiento, para que tengan un excelente rendimiento. Pro-Vite, que son vitaminas y proteínas, que va a ayudar a que los, los, los gallos tengan una ganancia de músculo más rápida y de mejor calidad. Y bonus antiséptico, que es un antiséptico que va a, este, evitar que las heridas se infecten y va a ayudar a la cicatrización. Ok. Entonces, con mucho gusto y en agradecimiento le quiero hacer la entrega de este kit. Muchas gracias, te agradezco. Y gracias por su preferencia. Ándale, saludos.